Buenos días, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3683 de hoy 7 de julio de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar tu superchance desde 3.000 pesos o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 pesos así de fácil. El número ganador es el 6, 6, 8, 8. Repito, el número ganador es el 6688. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.